Grupos de motociclistas convocaron a una rodada por la autopista México-Cuernavaca y a una misa en memoria de los seis motociclistas muertos en tres accidentes el pasado 15 de agosto en el kilómetro 51 de esa vialidad. De acuerdo con publicaciones hechas a través de redes sociales, la caravana partirá el domingo 22 de agosto de la plaza de cobro de Tlalpan con rumbo a Tres Marías Morelos y rodará a una velocidad mínima para darles el último adiós de forma simbólica a las víctimas mortales del accidente. El pasado domingo seis motociclistas murieron y 15 más resultaron heridos en tres accidentes ocasionados por el exceso de velocidad y la falta de precaución para circular por la autopista. En el accidente que provocó el cierre total de la vía por más de cinco horas, estuvieron involucradas 13 motocicletas, 15 automóviles y dos tractocamiones. La caravana está programada para salir a las 11 horas de la caseta, pero previo a ello se hará una ruta madre que contempla la visita a varios puntos de la ciudad. A las 9.25 horas se realizará una visita a las afueras del hospital Arras, a las 9.45 en Motofil, esto a la altura del eje 3 sur y avenida Revolución, a las 10 de la mañana en Barranca del Muerto, a la altura de Sambors y a las 10.20 horas sobre Periférico Sur, a la altura de Televisión Azteca. En todos los puntos se esperarán de dos a tres minutos para después salir a la plaza de cobro de Tlalpan. Al llegar al poblado de Tres Marías, será oficiada una misa para pedir por el descanso de los muertos y la pronta recuperación de los lesionados. Al término de la misa, los contingentes se dispersarán. Centraldenoticias.mx while' inwarios. Naturaldenoticias.Mx Gracias por ver el video.